buenos días este es nuestro canal carnes argentinas mi nombre es mario ponce de león y estoy en el autosalicio catedral desarmando unas pechuguitas para cortar unos bifes gruesitos hoy vamos a hablar sobre cosas que pasan de moda en la carnicería vamos a sacarle la pechuguita el hueso de que llamamos hueso de la suerte marcando por dentro y vamos a meter los dedos así hola bien vamos a meter los dedos así en la pechuga y vamos a sacar el huesito de la suerte bien lo que estaba hablando era que qué es lo que pasa de moda y lo que no pasa de moda en la carnicería un amigo mío me decía una vez conozco mucha gente a través de internet y me decía esto cuando yo publicitaba un curso que estaba el primer curso que estaba haciendo me decía la carnicería no se aprende mirando y como hemos aprendido todos nosotros únicamente mirando únicamente mirando y practicando aquello que hemos aprendido primero mirando obviamente que si vamos a después de postar cortar necesitamos la práctica pero primero tenemos que conocer la teoría de cómo es y si es con un ejemplo mejor entonces aprender mirando en youtube o mirando un curso también te dejan una enseñanza muy grande esas cosas no pasan de moda tengo amigos que son despostadores que me dicen que ellos mientras despostaban no tenían oportunidad de mirar a que los despostadores que iban un poco más rápido que ellos porque siempre estaban tapados en el fondo de la fila de desposte y entonces cuando vieron algún vídeo bueno de desposte se dieron cuenta que su técnica no era la adecuada para ser más rápido o que había técnicas que te hacían más veloz estamos hablando de despostadores industriales no de los carniceros donde se les paga por producción y por la calidad de los huesos que se tiran también se mira el mirar el mirar el ver el copiar algún trabajo y otro trabajo adaptarlo nuestra forma de ser a nuestra idiosincrasia siempre debe ser una constante son cosas que no pasan de moda vos podés una otro amigo me decía ya no se usan más los delantales blancos y la ropa blanca en la carnicería se usan los delantales negros rojos hola mi padre bien bueno mi amigo me decía que la indumentaria ha cambiado que que se usa y que no se usa ya para estar de moda y vos podés tener diferentes ropas pero tenés que una vez me criticó uno de los de las personas que estaban en youtube que veían mi canal y una crítica no siempre es mala sino que si es bien intencionada te ayuda a crecer y me dijo mario estás manipulando la carne como un patrón que viene de remerita así y atendía el mostrador o despostaba con una remera cualquiera con una camisa cualquiera o con un pañuelo inmediatamente me di cuenta que yo estaba filmando vídeos como si fuera un ejemplo con una ropa que no era la correcta si bien yo venía a la carnicería y en ese momento que venía firmaba el vídeo no estaba como debía estar vestido como debía estar con ropa y con la ropa adecuada para trabajar en una carnicería algunos pueden gustarle o no este tipo de lantales a mí me gusta porque me lo regaló mi mujer hay azul hay negros azules blancos hay de plástico cualquier uniforme que sea realmente que esté limpio y cualquier remera cualquier chomba cualquier casaca esas cosas no pasan de moda porque si como me dijo aquella persona si ayudan a que la persona que entra a comprar a tu negocio se sienta cómoda y atendida por alguien que le tiene respeto esas cosas no pasan de moda la buena vestimenta la buena atención por ejemplo hoy en las carnicerías tanto como en la mayoría de los negocios se cobra con tarjetas de crédito y no se cobra tanto en efectivo como antes hola negrita esas cosas son una moda nueva y ya no son una moda sino que han venido para quedarse entonces es necesario que nosotros tengamos un postner tengamos la posibilidad de cobrar por tarjeta de crédito a veces somos empleados a veces somos dueños pero siempre 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 algo que no pasa de moda nunca es que tratemos a nuestros clientes como en un supermercado de una cadena muy grande que supe trabajar alguna vez decía en el cartel tres cosas una pirámide era abajo decía control de calidad en el medio decía higiene en la punta decía el cliente es el rey de nuestro negocio don jose y doña maría que es lo que vienen todos los días son quienes mandan en nuestro negocio quienes nos marcan la tendencia si bien está bueno que vengan otros clientes y nos hagan un pedido grande o que venga un parrillero porque tenemos algún corte de oferta don jose y doña maría los clientes que conocemos de todos los días son los que nos dejan programar nuestro trabajo en la carnicería son los que nos corrigen, nos ayudan, nos alientan, nos escuchan y nosotros a ellos esas son cosas que no pasan de moda nosotros debemos atender a todos y a cada uno como nos gusta ser atendidos a nosotros hay cosas que pasan de moda y otras que no pero sepamos esto que si somos bien atendidos en algún lado es muy posible que venga y si el lugar donde nosotros vamos tiene buenos precios tiene buena calidad, tiene buena limpieza pero no hemos sido buenos en la atención de ese cliente o hemos sido antipáticos o hemos tenido por poco una queja que nos ha hecho una persona de forma constructiva es muy posible que ese cliente lo perdamos y que se vaya a otro lado donde lo traten mejor entonces sepamos que hay cosas que pasan de moda y hay cosas que no el buen trato, la higiene, la calidad de la carne que vendemos que nuestros elaborados sean hechos como para nuestra propia familia esas cosas no pasan de moda si haces un chorizo, una hamburguesa o una milanesa tiene que tener una calidad tal que vos la llevaras para tu casa para agasajar al mejor de los invitados en tu familia esas cosas no pasan de moda en la carnicería y esas cosas marcan una tendencia donde vos podés ir a cualquier lado llevar un producto de tu negocio y saber de que es de óptima calidad de que está hecho con la carne más fresca con el producto mejor con los condimentos mejores que conseguiste esas cosas no pasan de moda no es ni la remera, ni el delantal, ni el birrete diferente es tu propia atención como carnicero como comerciante, como persona una vez escuché que decía un hombre que tenía el récord de coches vendidos en el mundo había vendido 13.000 unidades de Chevrolet 13.001 que él decía no podés ser el mejor vendedor si no sos buena persona porque lo que simplemente lo que hablamos siempre lo que vos sembrás es aquello que cosechas entonces hay cosas que pasan de moda ya quizá no es todo hacer cartelitos con tiza o tiza en polvo en el frente de nuestros locales sino hacer publicidad en las redes sociales conseguir el número de Whatsapp de nuestros clientes de Facebook publicar en los lugares como Instagram como en toda la red social que nosotros podamos hacer una publicidad estará bien hecho que la hagamos esas ya no son modas sino son tendencias que nos llevan a crecer pero no va a pasar nunca de moda ya de que publicitemos en esas redes para tener un mejor alcance a los clientes pero hay cosas por ejemplo la forma de despostar de cuidar la carne de limpiarla dejar unos huesos blancos sin carne que la grasa vaya separada de la carne no tirar carne con grasa cuidar el rinde de tu media res que los precios que vos manejes sean realmente los que te den ganancia para vos poder venderle a la gente un producto de óptima calidad no va a pasar nunca de moda que nuestras carnicerías tengan que saldar todas las deudas y pagarnos a nosotros nuestros propios sueldos porque la mayoría de los administradores financieros o quienes se enseñan a administración financiera dicen primero pagate a vos mismo para poder crecer en este negocio y luego afrontar todas las deudas y a veces nosotros nos olvidamos de esas cosas y simplemente tenemos la mente puesta en salir de las deudas lo cual está mal la persona que pone su atención, su energía en pagar deudas seguramente las va a pagar pero aquella persona que pone su atención su energía su fe en que va a progresar seguramente progresará no importa la situación que haya no importa los vaivenes de nuestras economías latinas lo que quiero decir es que hay cosas que pasan de moda y hay cosas que no pasan de moda nunca el carnicero que pueda mantener un negocio en el tiempo ese es digno de admiración ese es para que uno se saque el sombrero y lo salude ese está haciendo las cosas bien el carnicero aunque no sea de oficio no sea el gran despostador pero que es ordenado prolijo respetuoso con sus clientes y cuidadoso con sus finanzas esa es una persona para admirar aunque quizás no sea el más rápido despostando ni sea el que corte el bife más fino para milanesas estas cosas no pasan nunca de moda por eso yo te invito a vos carnicero que estás comenzando a que no te fijes solo en las modas de cómo armar el negocio más moderno sino que te fijes en la esencia de tu negocio ya sea una carnicería una verdulería un almacén o un mercadito o el negocio que sea hay cosas que tienen que ver con la ética con la constancia como dice la bandera de Brasil también orden y progreso si hay orden si hay una economía saneada el progreso viene como resultado de eso esas cosas quería hablarles hoy mientras estaba deshuesando la pechuga porque creo yo que este tipo de videos también nos ayudan a ver otras cosas en las que a veces no ponemos nuestra atención ponemos nuestra atención en cosas superficiales pero no en las cosas de base cuando practicaba karate mi profesor de karate decía vos tenés que crecer y cada día aprender un poco más pero no a costa de olvidar las bases lo fundamental porque si no todo lo que aprendas luego se va a ir desvirtuando entonces podemos ser muy buenos afilando muy buenos chairando muy buenos despotando muy bien muy buenos cortando bifes y podemos ser los más pintones y los más simpáticos en el mostrador pero debemos tener una una administración financiera correcta un buen trato con nuestros empleados un buen trato con nuestros clientes un excelente trato con nuestros abastecedores lo cual hará todo un todo sin perder las cosas más importantes para que nuestro negocio progrese simplemente es eso lo que quería decirles y quería hubiera querido que este video fuera un poco más técnico y mostrarle otras cosas que siempre me gusta mostrar en cuanto al desposte o a los cortes pero hoy necesitaba hablarles esto y decirles esto también a todas aquellas personas que quieran adquirir los cursos de carnicería invertí en tu conocimiento invertí en las personas que ponen a tu alcance conocimientos para ser compartidos no tengas miedo de poner un peso en eso porque eso te va a hacer crecer a vos como como profesional de la carne y también como comerciante invertí en vos para que vos puedas darle lo mejor de vos a tu propio negocio eso es una ley universal también si vos querés crecer en todos los aspectos de tu vida tenés que conocer simplemente tenés que ir conociendo la mejor forma de ser un mejor comerciante de ser un mejor carnicero de ser un mejor esposo de ser un mejor padre simplemente tenés que invertir en el conocimiento para hacerlo muchas veces no nos brotan esas cosas sino que debemos aprenderlas Dios nos bendiga mucho es el deseo de mi corazón abajo de este video voy a dejar el link para que ustedes se preinscriban y reciban un descuento casi del 30% en el curso que junto con Gaspar de la productora Ucasa hemos hecho para ustedes y que muy pronto estará disponible en Hotmart ya están subiendo contenido ya se está llenando nuestro nuestro lugar en Hotmart como productores para compartirlo con vos no te pierdas la oportunidad de adquirir este curso que seguramente va a ser excelente para vos porque está hecho con toda la pasión con todas las ganas con todo el conocimiento con toda la constancia que tanto Ucasa Producciones como el canal de YouTube Carnes Argentinas ha podido ponerle te espero en el link acá abajo simplemente lo que vas a hacer va a ser preinscribite y luego nosotros una vez que el curso ya esté a la venta en Hotmart te lo vamos a estar comunicando porque vos no vas a estar dejando tu mail que es muy importante para nosotros Dios te bendiga mucho es el deseo en mi corazón y quiero agradecerle a todos ustedes por haber visto este video y compartirlo también a aquellos que lo necesiten